¡SALUDOS LOCANES Y LOCANES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con noticias semanales Inmediatamente vamos a empezar Con lo más vendido en Steam Que termina el 20 de febrero Y ahí verá en pantalla los 10 títulos Más vendido Aquí tenemos el título Total Warhammer 3 Que está disponible en Game Pass Y está número 1 El Game Pass haciendo daño Te odio Game Pass Ojalá desaparezca de la faz de la tierra Tenemos en segundo lugar Edering que estaba número 5 la semana pasada También Total War estaba número 7 la semana pasada Tenemos también ahí que sigue Estaba número 1 la semana pasada Pero ahora baja el 3 Downline 2 Y también tenemos el videojuego Los Stark Que pasa del 9 al 4 Ahí verá Cyberpunk Donde se cuela Luego de la actualización Destiny Y verá los demás en pantalla Me alegra ver King of Fighters Aquí 15 Muy bien Número 8 y número 9 Muy bien Por este videojuego de lucha Que la verdad merece Es un clásico de los clásicos Y ahí estará viendo los 10 videojuegos Más vendido de Steam Que terminan el 20 de febrero Pasamos ahora con Uncharted La película Y es que le está yendo fenomenal en taquilla Tenemos que tiene un rendimiento De unos 44 millones En los primeros 3 días Y unos ya 51 millones En los 4 días Globalmente ya sobrepasa Los 100 millones en taquilla Esto quiere decir Que ha funcionado la película Y ha llenado las expectativas Y ya se puede ver Supuestamente Según lo que dice Benji Que ya le da luz verde Para Uncharted 2 Entonces que también dice Que Tom Holland demuestra aquí Que no depende del hombre araña Para que una película Venda en taquilla No porque ya sabemos Lo que representa el hombre araña Pero aquí Tom Holland demuestra Que no necesita A Peter Parker Para ser taquillero Para ser una película Yo lo veo excelente Estamos hablando De los primeros 4 días Y quiere decir Que le ha funcionado Me alegra ver esto Yo no lo he visto También dije Que no se lleve De lo que diga La prensa Que realmente es como Metacritic Aquí se puede ver Que la prensa Le da un 39% Y los usuarios Un 90% Para que usted vea Señores A los usuarios Si les gusta Una película De acción Tiene que ser así También divertida Con muchas escenas De acción Y todo este tipo De cosas Si a la gente le gusta Ha cumplido Entonces que se puede ver En la opinión De la gente Y también la taquilla Respalda La película De un charter Entonces que esto Me alegra Pasó también Con Sonic Le fue bien A Detective Pikachu Ya viene una serie De Halo Una serie De The Last of Us Y se está hablando De más series O de películas De videojuegos Parece que Empieza a ver Por primera vez En tanto tiempo Que el mundo De los videojuegos Y el cine Se está llevando De la mano Y esto Como ya dije Se demuestra No solamente Con esta película Sino con Pokémon Detective Pikachu Y también Con Sonic Y las series Que mencioné The Last of Us Y también Halo Pasamos ahora Con este videojuego Que la verdad Lo veo entretenido Lo veo bien Me gustó Lo que vi de él Es un videojuego Un Cyberpunk Entonces que viene Para Playstation 5 Y también para Playstation 4 El 7 de Marzo Ya vio su nombre En pantalla Ahí estará viendo Un poco de él Llamó mi atención Me gusta la estética Del juego Es como retro Así no Pero claramente Con unos gráficos Me recuerdan También al videojuego Este The Last Knight Así como este Estilo gráfico Me gusta mucho Entonces para que Le tenga una miradita Por ahí Porque realmente Lo vi interesante Y juego interesante Yo se lo traigo Al canal Para que le siga Una pista Pero vamos a darle Seguimiento De momento PC solamente Y consolas Playstation Pasamos ahora Con las primeras Imágenes De lo que sería Un juego De bueno Esto lo están creando En Roblox Lo que usted ve en pantalla Es un juego Un shooter Me recuerda A Call of Duty Tiene buena sensación De disparo Las armas se ven bien Cuando te dispara La pantalla Se llena de sangre Me recuerda mucho A los Guerra Moderna El primero Y el segundo Pero esto es Roblox Esto es Roblox Señores Es impresionante Y esto lo está creando Una comunidad En Roblox Para que usted vea Porque este videojuego Está tan popular Que aquí es como Una especie de Minecraft Pero aquí tú puedes Crear cosas Mucho más allá También Y mire los buenos Gráficos que tiene Con razón Es tan popular Roblox Cuando tú ves Este tipo de cosas Yo lo veo Excelente Y me ha sorprendido Me recuerda mucho A Call of Duty Pero cuando vi Que era Roblox La verdad Me sorprendió El proyecto Se llama Frontline Hay que seguirle La pista Porque la verdad Me ha gustado Lo que he visto Y más Porque es Roblox Pasamos Pasamos ahora Con el videojuego De Final Fantasy Origins Que es una especie Como de hack En slash Algo así Pues si ven Este videojuego Va a tener Tres DLC Ni siquiera bien sale Ya te hablan De DLC A futuro Cuando viene Cuando viene a ver Contenido Recortado Espera que pase Un tiempo Y te lo venden Pero bueno El problema No es ese El problema Es que el videojuego Como ya dije Tiene tres DLC Y no se pueden Comprar aparte Tienes que comprar Los tres O si no No puedes Comprar ninguno Así está Square Enix Señores Así está Esta compañía Que pena Me da Square Enix Es una compañía Que te vende Un juego en PC A 70 dólares Igual que en Playstation Cuando no vemos Que tiene nada A Next Gen Porque yo he visto Forspoken Y no le veo El Next Gen Por ningún lado Para costar 70 dólares Incluso para que no salga En Play 4 Pero bueno Así está Square Enix Realmente Este videojuego Para nada me llama Pero ya sabe El que lo quiera jugar O el que lo iba a comprar Que sepa Que tiene Tres DLC Y no lo va a poder Comprar aparte De uno en uno No 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 Los tres O si no No me compres nada Así está Square Enix Señores Pasamos ahora Con Microsoft Que tenía más De 130 mil millones De dólares Luego de la compra De Activision Blizzard Le quedan unos 60 mil millones De dólares Que tal vez Puede comprar algo Entonces que bueno Vamos a ver Aunque todo ese dinero No es para la división De Xbox Pero últimamente Microsoft Está enfocada Más en esta división Está inyectándole Mucha plata Mucho dinero Y solamente hay que ver Que compraron Bethesda Y también compraron Activision Blizzard Aparte 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 Escuchen esto Señores De también comprar Por ejemplo Oxidian Ninja Theory Playground Games Entre otras No Entre otras Ha gastado un buen dinero Pero nadie sabe Le quedan ahí 60 mil millones Más o menos Hay que ver Que puede hacer Con ese dinero Ya más adelante Claramente Le quedaría más Y para gastar Pero de momento Le quedaría Alrededor De unos 60 mil millones De dólares Pasamos ahora Con las ventas De bueno Que terminan El 5 de febrero Y podemos ver Que la cosa Sigue pareja Señores Entre Play 5 Y serie X Y serie S La cosa Va pareja De momento Ya lo de Nintendo Switch Sabemos que Está dominando Pero miren Eso Realmente Ha quedado Cerca Muy cerca Tenemos aquí Que Play 5 Vendió 156 mil Y Xbox Series Vendió 146 mil Un promedio Más o menos Le lleva 10 mil Consolas Por encima Esto realmente Se ha reducido Claramente Playstation Le lleva Como 5 millones A serie X Y serie S Produce más consolas Pero luego De allí Que hemos visto Todo lo que ha hecho Xbox El cambio De Bethesda También La compra De Activision Blizzard Y todo esto Como que ha inyectado La gente ahora Miren como va Las ventas Realmente van ahí Van pareja Y todavía No salen Los exclusivos De Bethesda Y los exclusivos Tampoco De Activision Blizzard Que habrá Que esperar Pero así Va la cosa Realmente Una generación Reñida Porque hay gente Que dice Que no lo es Pero ninguna De las dos Tienen consolas No hay stock Entonces que Sony produce más Vende más Pero vemos Ahora mismo Que también Xbox Vende todo lo que produce La cosa Va pareja Aunque si vemos Lo que pasó La pasada generación Xbox Como 60 millones Más o menos O 50 Play 100 Casi 20 Eso si es un abuso Pero Sacar pecho De 5 millones Hoy en día No es todavía Estamos empezando Y todavía no empieza La maquinaria De Xbox Cuando empiecen A salir Los títulos De Bethesda Y también Lo de Activision Blizzard Que van a ver Exclusivo Ahí ya veremos Cómo se torna La cuestión En cuanto a Ventas de consolas Pero la cosa Será pareja Pasamos ahora Con un análisis De Digital Foundry Comparando la versión De serie S Serie X Playstation 5 De Cyberpunk Y su nueva Actualización Lo que hablan aquí En cuanto a serie S Lo único que no tiene Serie S Es un modo A 60 FPS También no tiene Rate Racing Pero si usted ve Ambas versiones Realmente tampoco Serie S Se queda atrás Si usted ve La versión de Play 5 Si ve la versión De serie X Tampoco usted Nota mucha diferencia Usted lo que puede Notar de diferente Claramente si lo juega A 60 FPS Y claramente Si le activa Rate Racing Que tampoco Bueno Se notaría tanto Es de sombra Hay que prestarle Mucha atención Pero lo notarías Un poquito más En los interiores Y que la sombra Se ve más Como viva Mejor Pero en cuanto A lo detalle Y todo La versión de serie S Se ve igual Se ve prácticamente Igual La versión de serie S No compite Con la versión De Xbox One X Ni Playstation 4 Pro Compite Porque se ve igual Con Play 5 Y también serie X En serie S Va a 30 FPS Con una resolución De 1440p Por ahí anda La resolución Que ronda Entre 2,304 Por 1,296p Entre 1,440p Que ni siquiera Llega a 1,080p Solamente le baja Un poco Que te dice esto A ti De este análisis De Digital Foundry Que la versión De serie S Puede con 60 FPS Y unos 1,080p Lo puede El rango De resolución De serie S Es 1080p 1440p Que está bien Entonces Que es cuestión De tiempo Que salga El parche En cuanto a Serie X Va a Bueno No va a 4K Nativos Va a una resolución De 1440p Para el Ray Tracing Ellos dicen Que no hay 4K Que te habla De 4K Pero son 1440p Con el Ray Tracing De sombra Que realmente Consume bastante Ya que es un videojuego Open World Y todas las figuras Y todo el modelado Tiene sombras Y eso Consume mucho Que no son 4K Entonces Para el modo Ya 60 FPS También Tiene una resolución Dinámica De 4K Entonces Que así va la cosa En cuestión a esto En cuanto a resolución Claramente La versión De serie X Tiene un poco más De resolución Que Play 5 En cuanto a los FPS Hay lugares Que puede que Serie X Va un poco más Dependiendo Pero más o menos Van ahí Van ahí A 60 FPS Con caídas puntuales En algunos eventos O en algún lugar Entonces Que así va la cuestión En cuanto al SSD Es increíble Pero la versión De serie X Carga más rápido Cuando tú le das A cargar una partida Lo hace más rápido Ahí lo verá En pantalla No sé Que pasó aquí Con el SSS SSD 5.5 Que rápido que es SSS SSD Ni Speedy González Es más rápido que él SSS SSD Los videojuegos Se instalan de una vez SSS SSD Su nombre lo dice Que rápido que es SSS SSD SSS SSD 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 La velocidad La vez Tú de una vez Pasamos ahora Y es que hay una Nueva colaboración De Horizon Forbidden West Con Silent Hill Ahí verá en pantalla Realmente Bueno Hay niebla ya Hay gente extraña Como puede ver en pantalla Y ya Ahí está la colaboración Con Silent Hill Grande Aloy Colaborando Con Silent Hill Entonces que ya El videojuego Miren Tiene la niebla Como dije Y tiene personas Muy muy extrañas Que dan miedo Yo no jugaría este juego Si me sale una persona así Realmente como está viendo en pantalla Yo es que Yo Yo dejo el juego Me voy Salgo corriendo Buena colaboración Entre Horizon Forbidden West Y Silent Hill Impresionante Señores Que miedo Da esto Señores Nos vemos Hasta la próxima Gracias a todos los que están Suscritos al canal A los miembros del canal Gracias a todos Señores Y gracias también A los que vienen A informarse A este canal Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!